Bien y bien y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlockTK. Seguimos un día más con el repaso de los nuevos mazos que nos trae Caldein. Y bueno, hoy el que os traigo es un mazo parecido al que vimos antes de ayer, el mazo mono verde de criaturas, digamos, grandes y tal, pero este es mucho más enfocado a la agresividad, a la velocidad, a intentar ganar por pegada. El otro día, hace un par de días vimos la monogreen food, el mazo de comida, que gana por ventaja de cartas porque sobrepasa al rival a base de su ventaja de cartas. Cuando se alarga la partida tiene, digamos, siempre una salida hacia adelante, digamos. En cambio este está más enfocado hacia la agresividad. Veréis elementos en común con el mazo del otro día, como digo, por ejemplo, el Boring Clex, criatura mega agresiva, que claro, en este mazo va bien, es un coste 6, tampoco nos volvamos locos con el Boring Clex, no metáis 3 o 4 copias de él, 3 incluso, bueno, se puede llegar, pero pensad que hasta un turno muy avanzado de la partida no vais a poder jugarlo, por tanto no pongáis, digamos, demasiadas esperanzas en que este Boring Clex forme parte del tridente ofensivo del mazo, ¿no? Y luego la otra carta, pues el Gran Clonledge, que sigue mereciendo la pena llevarlo a este mazo y te va a dar la ventaja de cartas a largo plazo, o sea que este mazo también tiene algo de ventaja de cartas a largo plazo. ¿Qué nos aporta Caldein, la nueva colección? Nos aporta el toque de los bosques nevados para aprovechar una carta tan buena, tan eficiente en cuanto al mana y a lo que hace, como es la refriega en la ventisca y también Caldein nos aporta, bueno, la protección del velo de piel de serpiente y por supuesto el troll de la espesura antigua, es un 4x4 por 3 que arrolla y que si te lo matan vuelve otra vez como un 4x4 arrolla, además del mana extra que te aporta cuando muere porque se queda encantando a una de tus tierras que va a dar 2 de mana en lugar de 1, ¿no? También llevamos un par de copias de Yorbo para potenciar aún más este tercer turno que el tercer turno sea un turno en el que pones un pino en mesa, ¿no? y que luego puede ir creciendo. Y unos poquitos planeswalkers, por cierto. Un par de copias de Garrug desatado y tres copias de Vivien, defensora de los monstruos para también un poquito más de ventaja de cartas y criaturas a la vez a largo plazo, ¿no? Llevamos una copia de En busca de la grandeza a ver si esta carta funciona o no funciona, ya veremos qué pasa y luego cartas un poco más versátiles como el Cieno Carroñero para cementerios el Deos Soledor de Enjambre que es un buen turno 1 para hacerlo crecer a posteriori el Corniskar abajo es mejor de lo que parece va creciendo cada turno en este mazo casi siempre y al final acaba siendo bastante importante y algo para romper artefactos o encantamientos que hay muchísimos en el metajuego como siempre, debajo del vídeo en la descripción os voy a dejar el listado completo de este mazo incluido el banquillo para que lo podáis exportar a Magica Arena probarlo y jugarlo un poquito, ¿no? vamos a jugarlo de todas maneras en Best of One para tener la posibilidad de jugar más partidas y ver más enfrentamientos posibles que nos podemos encontrar y este mazo me gusta un poquito menos que la Monogreen Food creo que la versión de comida no le falta demasiada pegada en comparación a este mazo pero tiene mucha más ventaja, ¿no? de cartas y este es un poquito más lineal en ese sentido, ¿no? wow, interesante mira, nos la vamos a quedar porque tengo la duda de jugar el Corniskar abajo en el segundo turno o en busca de la grandeza del segundo turno no sé cuál de las dos opciones es la mejor supongo que viendo una montaña si juego el Corniskar abajo es muy probable que nos lo mate con una chispa así que bueno, juguemos en busca de la grandeza y veamos qué hace el rival, ¿no? a partir de aquí por cierto, nos faltan tierras nos hemos quedado atascados de tierras así que el adivinar uno nos puede ayudar bastante ¿veis? justo a lo que me refería buscamos tierra a ver si nos sale y si encontramos una tierra podemos hacer justo, perfecto aquí hemos tenido un poquitito de suerte podemos hacer el Corniskar abajo y refriega en la ventisca pim pam pum indestructible porque tenemos tres tierras nevadas y le matamos su criatura sin que la nuestra muera así que nos ha quedado redondo los destruye gemas son buenos contra él a ver si no nos mata el Corniskar abajo porque por ejemplo Anax Anax es un encantamiento vale, no vamos a poder verlo sirvamos tierra otra vez voy a por tierra, ¿eh? vamos a por tierra pues nada aquí nos hemos quedado una de las cosas que está este mazo lo estoy jugando bastante ¿vale? pero todas las partidas me da la sensación de que tengo una suerte terrible con este mazo y que siempre tengo cartas que no puedo jugar en mano me parece me pasa muchísimo no sé por qué me pasa más que con cualquier otro mazo eso es muy raro muy raro sinceramente vale, la bestia buscada es una buena criatura en este momento ataca, bloquea a ver, él nos la puede convertir en cobarde cobarde-coward y que no podamos bloquear vale, o sea es decir, él va a pegar de 7 seguramente o incluso más este turno ah, nos deja bloquear ¿tendrá ya la filoascua? puede que tenga ya la filoascua pues hemos perdido entonces no podemos remontar esto si tuviese alguna criaturilla si tuviésemos una criatura de coste 1 aunque sea podríamos mutar el destruye gemas ¿es letal? es letal nos convierte esto en cobarde no lo ha hecho no sé por qué bloqueamos ahí esto pega 8 8 y 3 no sé por qué no nos ha convertido en cobarde para que no podamos bloquear ah, sí, sí dice convierte en cobarde hasta el final del turno y los cobardes no pueden bloquear guerreros y ambas criaturas eran ah, que no es guerrero es caballero enano vale, vale luego nos mata con una erupción turbulencia ¿podríamos haber hecho algo esta partida? yo creo que sí si hubiesemos tenido un poquito de suerte con los robos con las tierras pero nos hemos quedado atascados de mana en un turno crucial el destruye gemas habría podido romper esa filo vascua y no hemos podido no hemos tenido esa suerte le digo que me parece peor este mazo de todas maneras en general que la versión de comida la versión de comida la veo en líneas generales como que gana más emparejamientos en estándar gana muy bien a control gana los mazos agro y esta gana los mazos agro realmente es raro que nos haya ganado un mazo agro como la monorad a la que nos hemos enfrentado bueno si robamos la tercera tierra la mano es perfecta o sea, es decir turno 1 2 3 4 y esto como recurso para romper algún artefacto o encantamiento o sea, la mano es muy buena azul, negro será brigones puede ser brigones está jugando mucho y está funcionando súper bien pero tenemos que robarnos esa tierra como no robemos tierra y nos volvemos a quedar atascados igual que en la partida anterior me voy a enfadar no, es una esper féretro de cristal vale tierra de verdad no entiendo que está pasando pues nada mala suerte a veces pasan estas cosas ¿no? generalmente me pasan cuando me pongo a grabar uy, la tierra llega un turno tarde pero llega que es lo importante voy a atacar primero aquí el problema es probable que en el cuarto turno pues juegue algún removal masivo o algo así voy a jugar el troll de la espesura antigua que se queda si lo mata se queda encantando una tierra nos da mana extra y luego más adelante lo podemos recuperar como un 4-4 arroya ¿vale? y ya sé que podríamos romper este féretro de cristal pero sinceramente para recuperar un 1-1 tampoco importa demasiado ¿no? así que he preferido jugar el troll el troll nos permitiría jugar la bestia buscada por ejemplo el siguiente turno gracias al mana extra que nos va a dar si es que tira una ira o algo por el estilo ¿no? vale es una expert de destrucción presagiada obviamente ¿no? por cierto esto se queda como un aura o sea que contaría como dos permanentes me refiero a destrucciones presagiadas supongo que si jugase el destrucción presagiada ahora tendría que sacrificar el troll ahí está tenemos que sacrificar el troll que se queda se queda como un encantamiento ahí está tenemos mana extra qué pena no haber robado tierra porque si hubiésemos robado una tierra más no sé cuál de las dos yo creo que lo voy a poner el féretro recuperamos un 1-1 para activar la habilidad después de la tierra a ver resuelve a ver qué haces habría que pagar 1 girar la tierra y sacrificar esta tierra así que es algo que tampoco estoy como loco por hacer vale he sacrificado el orgullo del mar así que es posible que nos tiraron a un efecto tipo ira de dios o algo por el estilo no quiero sacrificar la tierra tenemos solamente 3 y además perderíamos este maná vamos a ver qué es lo que hace él si un rasgar el cielo o algo así vale crea un 1-1 con la habilidad de volar gana 2 vidas eso en el primer episodio en el segundo si hace daño el combate con esas criaturas roba carta con la habilidad de volar vamos y luego por último puedes poner una carta de fuera del juego de la que eres propietario en el top del mazo no está mal no es poca cosa le voy a quitar el féretro de cristal del cementerio por si lo puede recuperar de alguna manera pues que no lo recupere aquí no hay problema sacrificamos esta cosa bien tenemos 2 y 3 5 de maná podemos hacer doble hechizo podemos hacer yorbo más corniscar abajo ojo que también pegamos mucho le quedan solamente 13 de vida y podemos sacrificar este encantamiento simplemente sacrificar el encantamiento podríamos hacer garruk darle más 3 más 3 le pegamos de 7 y lo dejamos a 6 de vida al rival de hecho voy a hacer el garruk le quedan 2 de maná espero que no pueda matar el destruye gemas porque si lo mata nos va a fastidiar bastante y como digo vamos a pegar un buen ataque este turno con la destrucción presagiada siempre podremos sacrificar el encantamiento el aura no va a bloquear lógicamente porque supongo que es mejor atacar con el pájaro este el ave y robar al menos una cartita podríamos haber pegado uno más por cierto habiendo exiliado la criatura del cementerio no me he dado cuenta se me ha olvidado que esta criatura es un cieno carroñero se me olvidó pues uno más la habríamos dejado en 5 y la bestia buscada estaría más cerca de ganar la partida no me he dado cuenta como tenemos 4 tierras que es suficiente para jugar prácticamente todos los hechizos del mazo voy a voy a sacrificar el encantamiento el aura esta seguro el siguiente turno en el siguiente turno siempre va a poder sacrificar la advertencia del cuervo antes de que se dispare su última habilidad vamos a ver si lo hace o no lo hace nos ataca a nosotros para robar la carta extra tendríamos que haber hecho un daño extra espero no pagar el no haberle hecho ese daño extra con el destruye gemas que se me había olvidado que era un cieno carroñero y podríamos haber pegado de uno más en cualquier caso es posible que la bestia buscada más el Garruk le pillen un poco por sorpresa y gane la partida vamos a ver qué es lo que tiene es un peirin malo de todas maneras este es el peor peirin posible los mazos es perder control lo raro es que no lleve incluso Jorion de compañero supongo que llevará Jorion doble destrucción pues somos letales entonces salvo que tenga un removal doble destrucción presagiada buena partida dice no sé si porque nos ha ganado o porque se ha dado cuenta de que ha perdido sacrificamos esto y sacrificamos esto jugamos la bestia buscada con prisa y pegamos de 8 y buena partida yo creo que ha dicho buena partida porque creía que nos ganaba creo que creía que nos ganaba y por eso le he puesto buena partida si no no le habría puesto buena partida porque creo que se ha pasado un poquito de listo pensando que claro ya doble destrucción presagiada ya nos ganaba él a supuesto él ha pensado que nos mataba yo creo que se ha olvidado de Laura de Laura que estaba encantando la tierra y nos esperaba además una bestia buscada con prisa que también es lo que le ha lo que le ha matado así que bueno buena partida ya veis que no estamos tampoco muy altos en rank estoy jugando en rank estos días estos vídeos por cierto para el torneo del jueves este es el premio para el ganador son a ver no se ve bien por el cromo porque como son foil es un naufragio consumado foil que envío a domicilio y un un aniquilador de realidades foil también vale es desde la presentación son de la presentación los dos por cierto de sus respectivas presentaciones en su momento o sea que aquí en el dibujo tienen puesta la fecha septiembre de 2017 enero de 2016 ambas cartas ese será el premio para el ganador siempre pongo uff otra vez una mano que si no robamos tierra si no robamos de hecho dos tierras voy a hacer múligas venga a ver si venga tres tierras está mucho mejor una pena esa mano era casi jugable esta mano es buena turno 1 turno 3 turno 4 nos la vamos a quedar me voy a quitar el coste más alto es una pena porque Vivian es muy buena pero bueno el mazo lleva tres Vivians así que a lo mejor no sale otra más adelante quién sabe cómo me hacéis sufrir debería tocarme siempre rivales que jueguen mal que se dejen ganar y así al menos podemos ver bien los mazos pero siempre me lo ponen difícil mira ves otra Vivians y es que ya lo decía yo voy a hacer crecer este desollador de enjambre lo podría haber hecho crecer incluso en mi turno por si rojo, verde, azul ah es una Temur entonces es una Temur ramp seguramente de seguramente de de joder como se dice ultimatum ultimatum Temur rojo, azul, verde vale este turno ya sí voy a atacar es un peirin malo también o sea a ver peirin malo no significa que pierdas siempre pero peirin malo sí significa que lo tienes difícil para ganar la partida anterior teníamos un peirin malo una Spear de destrucción presagiada es uno de tus peores emperjamientos porque te rompen hasta el Cromledge supongo que esto se va a comer algo un counter me imagino o algo se ha quedado enderezado huele a countercillo no hay counter llevará puede que lleva efectos ira de la tormenta o algo por el estilo entonces no sé si poner un 3-3 o darle más 3-3 al troll de hecho creo que voy a tomar la opción de darle más 3-3 al troll dudo que me pueda matar el troll bueno me puedo subir a la mano quizás tendría que darle más 3-3 al desolador no pero es que el desolador sí que te lo puede matar porque al aguantar solamente dos un gigante aplastabuesos te lo mata me esperaba un ladronzo atrevido que me lo subiese a la mano pero mira hemos tenido suerte y cicla un Jidaro vale es nuestro cuarto turno como veis este mazo no puede matar de cuarto turno y casi me aventuraría decir que de quinto turno es casi imposible que mates salvo que el rival haga lo que acaba de hacer nuestro rival que es nada creo que era un Temur Ramp vale lo que pasa es que lleva Jidaro pues bueno como es un mazo es un mazo muy personal mazo de ultimátum personal quiero decir que tienes muchas opciones distintas de grandes hechizos no pues Ugin o no Ugin Jidaro o no Jidaro la Sierpe nueva esta de Caldeim o no Sierpe de Caldeim ya sabéis ese tipo de cosas no es de Caldeim os de Zendikar la Sierpe esa grande no es de Caldeim es que hay varias Sierpes verde-azules de hecho hay Sierpe verde-azul prácticamente o Sierpe o Hidra o lo que sea casi en cada colección ¿verdad? ahora que lo pienso por eso me ha surgido la duda por un momento ¿no? ¿qué está pasando? este mazo yo no sé qué pasa con él pero siempre que el juego me da unos robos rarísimos o sea rarísimos siempre un montón de hechizos carísimos unas mezclas muy raras de robos quiero decir en general ¿vale? no sé qué pasa mira pues seguramente sea un Mirror o es la versión de comida o es la versión stomping agresiva como la nuestra no estoy seguro todavía claro lógicamente seguramente sea la igual que nuestra versión y seguimos atascados de tierra bueno seguimos en dos tierras lo cual pinta mal si no robamos tierra estamos perdidos le pasa mucho a este mazo mucho 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 yo no sé si es cosa mía si es cosa del Shuffler o simplemente es el mazo el mazo a lo mejor tiene una estructura de costes que no es la idónea supongo que habría que rebajar los costes de este mazo y meter alguna tierra más ¿no? porque ¿veis? ya nos hemos quedado así atascados creo que merece la pena conceder y jugar otra es que no vamos a poder hacer nada fijaos es que ya tiene el escarabajo sube a 4-4 y tiene un 4-4 arroya y nosotros que tenemos 1-1 y 2-2 no íbamos a poder hacer nada ya en esta partida no íbamos a poder frenarlo al rival y él si tenía el mana para su turno iba a jugar más bicho es mejor esa partida estaba perdida concedemos jugamos una más y así sellamos este vídeo a ver si tenemos un poquito de suerte con los robos no sé qué me está pasando con este mazo pero es muy raro es muy constante habéis visto todas las partidas que hemos jugado con este mazo han sido manos bastante horrendas esta mano aún lenta es la mejor mano que hemos robado hasta la fecha otro mazo de llorion peirin malísimo para nosotros sobre todo la destrucción presagiada porque la destrucción presagiada te rompe todo hasta esto hasta la embusca de la grandeza el cromlet y es temur otra temur venga esto me pasa qué rabia me da robarme el desollador de enjambre en el segundo turno o sea el bicho de coste 1 en el segundo turno me da una rabia ya lo sabéis lo digo siempre en principio con embusca de la grandeza podemos jugar esto gratis porque tenemos un permanente de coste 0 efectivamente y de hecho podemos mutar y romperle eso wow la jugada es bastante buena lo vamos a hacer le vamos a romper ese encantamiento y tenemos un 5-5 al haber mutado encima le rompemos el refugio al socialovera ya no tiene tanta aceleración no pues es ya lleva 4 colores tetracolor verde azul roja negra puede que sea una pentacolor azul negro de momento hemos visto 4 colores cultiva a ver si busca llanura si busca llanura ya sabemos que es pentacolor no es tetracolor solamente queremos el bosque yo creo que no creo que ya robaremos más bosques tranquilamente ¿veis? zas zas otro bosque bueno es muy difícil que ganemos estos pairings porque el rival en el momento que él desee tira una ira de dios y se acabó destruye un permanente que va a ser el destruye gemas lógicamente no sé si prefiero mutarlo y romperle esta cosa aunque esta cosa no es muy relevante lo vamos a jugar gratis aprovechando en busca de la grandeza pero ¿para qué? para nada como veis porque tenemos 5 tierras y no nos queda nada de chicha ¿no? de nada que digas ¡ah! venga ya 3 y 3, 6 esto busca bosque ¿no? es bosque bosque lo pone girado así que se puede buscar por ejemplo los triomas que son de tipos de tierras básicas las nuevas tierras nevadas dobles también tienen tipo de tierra básica como podéis ver pone pantano bosque e isla eso es bastante útil en cambio las tierras de doble cara no lo pone muy relevante eso para los que no conocéis esos detalles que seáis nuevos en el juego es muy relevante cuando una tierra si tiene los tipos de tierra básicos o cuando no los tiene porque no puedes buscarlo con cartas como estas vale adivinamos ¿está bien la carta? no está mal yo creo que no es para un mazo agresivo en busca de la grandeza creo que es para un mazo de combo con algún tipo de truco esto que pena que sea conjuro si llega a ser instantáneo le damos indestructible habría sido muy bonito segarro nos lo vamos a quedar lo que no sé es si poner un 3-3 o darle más 3-3 ¿qué hacemos? más 3-3 y lo dejamos en 4 le voy a dar más 3-3 ¿sabes cuál es el problema? es que te lo puedo matar en respuesta tiene acto desarmado voy a pegarle de 4 ¿sabes lo que pasa? si le dejamos en 4 de vida como llevamos como llevamos bestias buscadas dejarlo en 1 de vida puede ser bastante relevante lo bueno es que arrolla entonces él no ha ciclado antes porque no tenía intención de bloquear como arrollaba ha dicho pues perder mi 1-1 para nada para ahorrarme una vida no merece mucho la pena el ultimatum verde-negro que recupera permanentes del cementerio dice ah no este es el que busca no, no he dicho nada me equivoco con el apzan este es el sultai el sultai busca 3 cartas y las muestra y nosotros elegimos una y esa una que elegimos la pone en la parte inferior del mazo y creo que voy a elegir la epifanía de Olrund y las otras dos que haga lo que quiera con ellas porque le vamos a dar más 3 más 3 a supongo a la bestia más 3 más 3 y a rollar y lucharemos con la refriega haciéndolo indestructible matando su boringplex ahí va espérate que el tíbal lo pone con todo no había dado cuenta del tíbal había pensado en el valki pensé en el valki ataca eso no me lo esperaba tampoco había pensado en el valki no en el tíbal claro es que es una de las peculiaridades que tiene esta carta las cartas de doble cara cuando tienes efectos que te las permiten jugar gratis te deja elegir la cara que quieres jugar siempre no lo tuve en cuenta pensé va me juega el valki y el valki no me quita nada de la mano porque no tengo criatura vale hace el menos 8 con lo cual exilia todas las cartas de todos los cementerios y agrega 3 manas rojos a su pool puede jugar con 3 manas rojos pagando el mana de cualquier color tiene el acto desalmado supongo que lo que va a jugar es el acto desalmado nos va a matar uno de los 2 bichos pero aun así aun así creo que ganamos creo que ganamos creo bueno ganamos dependiendo de lo que robemos y dependiendo de lo que decida matarnos si nos mata el troll mejor que el 3-3 vale nos mata el troll se pone en esta tierra hay que pagar uno extra hay que pagar uno extra y girar la propia tierra o sea que no puedo si hubiésemos podido convertir esto ya en un 4-4 este turno y haber atacado lo matábamos este turno vivien y en mesa que tenemos nada coste 0 coste 1 nos daré la partida por ejemplo robarnos no una bestia busca tampoco nos valdría ahora mismo el boring clex hace que esto entre con menos contadores creo que ya no ganamos la partida hay una tierra ha sido demasiado ambicioso pues nada buena partida para el rival que nos ha ganado con este mazo bastante interesante bastante curioso tetracolor ahí con ultimatum y con el tibalt creo que haberle cuando he elegido que le he quitado el time walk el hechizo de ganar turno extra y no le he quitado el valky creo que haberle quitado el valky por ejemplo para que no hiciese tibalt habría sido seguramente igual de malo porque le dábamos un turno extra gratis ponía dos tokens 1-1 aunque creo que ha sido peor el tibalt no caí en la cuenta bueno ha sido una jugada bastante graciosa bueno en cualquier caso el mazo me gusta está bien es divertido pero yo creo que está por debajo del resto del metajuego no es un tier 1 si acaso lo queréis poner tier 2 pues podéis poner tier 2 pero no me gusta tanto como la versión de comida que es la que yo sí recomiendo que es la que jugamos hace un par de días y bueno pues nada espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente hasta luego nos vemos en el siguiente chau ¡Suscríbete al canal! Gracias.